A momento de vivir, tú cuando mires pa' el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que curó que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A mí centramos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame muy fuerte amor Por ti